Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar a preparar un delicioso wrap de huevo con aguacate. Esta es una receta muy saludable, tiene mucha proteína, tiene también grasas buenas y es una buena opción para llevar ya que es fácil de empacar y simplemente lo llevamos y no tenemos que calentar. Así que acompáñenme y les voy a enseñar cómo se prepara. ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer es colocar acá dos huevos duros, vamos a agregar medio aguacate en cuadros, un poquito de cebolla picadita, una cucharada de mayonesa light y vamos a sazonar con ajo en polvo, sal y pimienta. Esto lo vamos a revolver con un tenedor y lo vamos a ir machacando un poquito para que se incorpore. A continuación en una tortilla de harina vamos a colocar la ensalada que acabamos de hacer y la vamos a enrollar lentamente y tratando de que quede bien apretadita. Por último las vamos a partir a la mitad y estarán listas para comer. Miren qué deliciosa se mira, una receta muy saludable y súper fácil de hacer. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias por ver este video, no olviden dejarme un like. Además, si no se han suscrito al canal háganlo dando un link por acá arriba y acá les voy a compartir más videos que les pueden gustar. Nos vemos en el próximo video.